Música electrónica número 36, nombre de la música, Bailando, autor Alex Menko. Esta música es perfecta para dar un efecto alegre, inspirador, positivo y energético a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música